hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del gamer inversor espero que se encuentren muy bien todos y estén pasando un muy buen día en esta ocasión les voy a hablar de un juego que quizás ya muchos han escuchado o han visto en algunos otros canales que se llama waves da ok o patos bebés algo así no nos recuerda como qué significa bueno bebés pato bebés no total es que el juego de patos y en el juego de patos lo que tenemos que hacer básicamente es criar este pato cumplir unas condiciones las condiciones se las voy a decir de la siguiente manera o la van a estar presentando de la siguiente manera hay una oportunidad única porque hago el vídeo porque hay una oportunidad única para toda la gente que quiere entrar a este juego este juego es bastante costoso entrar sin embargo con esta actualización que van a hacer un dip 4 a final de este mes de septiembre van a regalar un pato bebé para todo lo que se registren en su página web entonces porque hago el vídeo para que ustedes vayan en este preciso instante y vayan a la página web y se registren para que obtengan su pato bebé luego de eso hay que reunir ciertas condiciones o digamos con sea condiciones voy a decirle condiciones para que poder tener estos patos así de este tamaño ok patos grande porque vamos a tener un pato un pato bebé entonces aquí como empezar aquí para comprar el huevo tata tata básicamente eso es lo principal que ellos dicen pero en el marketplace hay diferentes redes es igual básicamente como los juegos que ya estamos acostumbrados a ver ok entonces esto es la cuestión de rareza la cuestión de breeding creo que también se hace breeding o fusiones no estoy muy seguro crítica pero lo que me interesa en este momento yo voy a seguir investigando más sobre el juego pero si les gusta este vídeo pues le hacemos un vídeo especial a white daps entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo le voy a pasar este link así como ustedes están viendo este link se lo voy a pasar a ustedes y ustedes van a dar aquí donde dice estar ok cuando ustedes den estar se lo va a mandar para acá que tienen que hacer ustedes bueno al principio parece de la siguiente manera así login pero como yo no estoy registrado yo que tengo que hacer irme aquí a sin app ustedes van a registrarse aquí yo voy a pasar un momentico el vídeo para poner mis datos y luego cuando ya haga esta parte retomo el vídeo ok chicos ok ok en esta parte ya básicamente puse mi dato y le voy a crear cuenta lo que ustedes deben estar haciendo también es crear su cuenta que me va a pedir un captcha lo vamos a completar luego completemos este captcha me imagino que nos va a pedir que digamos verifiquemos la cuenta ok entonces yo voy a poner mi código de verificación esto si lo pueden ustedes ver sin ningún problema porque esto no influye digamos que se renueva el código de verificación entonces mira lo que vamos a hacer vamos a irnos aquí a mi correo que mi teléfono voy a poner mi código de verificación entonces si lo voy a poner ningún problema con eso por razón seguridad este código expira en cinco minutos y que no hay ningún problema entonces yo este código va a estar más que expirado cuando ustedes vean este vídeo así que no hay ningún problema listo el login ok entonces yo pongo por aquí mi contraseña y básicamente quiero mostrarles el proceso para que vean cómo se hace después después miramos analizaremos el tema del juego no hay ningún problema con el juego el juego es ok verificación lista voy a guardar mi contraseña tu cuenta tiene que que la autenticación vale código de autenticación vale aquí quedaríamos ya registrados en este momento ahora toca esperar el tema de la de la digamos de la actualización exchange no sé qué es me mandó para aquí me mandó de allá me mandó para aquí yo voy a cerrar esto básicamente esto nos van a dar el tema de dogs number no tenemos ningún pato entonces básicamente lo que tenemos que hacer muchachos es esto lo que les acabo de mostrar registrense y luego nos darán más información acerca de cómo podemos reclamar nuestro pato gratis sigan el canal de telegram también se lo voy a dejar aquí en el link de la descripción del vídeo no es más por el momento espero que les guste recuerden si la primera es que en un vídeo del gamer inversor es que hacemos contenido de todo lo que tiene que ver con juegos nft con juegos blockchain con cripto monedas con inversiones y todo lo que tiene que ver con el mundo bursátil así que les agradecería que consideraran por favor suscribirse dejar su like y compartir así que nos vemos una próxima ocasión gracias por ver el vídeo chao chao